Bendiciones a todos, soy el Dr. Frédéric Guti en vivo desde Nicaragua. Hoy quiero hablar sobre Mateo capítulo 3 y el versículo 9. La Biblia dice, Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham a una de estas piedras. Este versículo claramente nos enseña que tener a Abraham como padre físico o ser descendiente de él no significa nada para Dios. Desafortunadamente, eso es lo que los judíos quieren que creamos hoy. Ahora, leamos Mateo capítulo 3 y el versículo 10. La Biblia dice, Y ya, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este versículo nos enseña eso. Aquellos que ponen su fe en los descendientes de Abraham para ser salvados, Dios los arrojará al fuego eterno. Debemos darnos cuenta de que son los descendientes espirituales de Abraham quienes son el pueblo elegido de Dios. Esta descendencia espiritual viene solo a través de la salvación en Jesucristo. Y esto, si somos judíos o gentiles. Una vez más, debemos deshacernos del concepto de que los judíos siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Podemos concluir que todos los judíos que viven en Israel que rechazan a Cristo hoy serán arrojados al fuego eterno cuando mojeran? Hmm...